Una multitud en el estadio Hernando Siles para ver a 10 tronques y estos son los impacientes de Lanús que han llegado al territorio boliviano cuando se vuelve el equipo argentino en avión mañana. 300 me dicen. En charter a Santa Cruz ya mismo cuando termina el partido y de Santa Cruz a Buenos Aires mañana después del mediodía. Muy bien. Sacó la pelota, chupa cero, le rebotó Román Martínez, Carrasco, Arcone, Braguiri, se adelanta el equipo argentino, Pasquini, Pasquini... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús, Pasquini! Había que probar, le rompió el arco a Vaca, gran remate del zurdo, la metió en el ángulo casi, Lanús 1, 10 tronques, 0, lo hizo Pasquini. ¡Qué golazo! ¿Te acuerdas, no, de la pelota no dobla? Bueno, no dobla. En esta altura tiene menos resistencia del aire, la pelota viaja un poco más rápido que en el llano. Y eso es para todos, un golazo espectacular. Le pegó bien y la pelota tomó velocidad, cayó por detrás del arquero y se convierte en un gol que Lanús podía conseguir por algunas vías posibles, ¿no? Una era esta, el remate de media distancia, el bicho Aguirre había intentado hace un par de minutos, ahora llegó el turno de Nicolás Pasquini, la clavó en un ángulo, Lanús gana 1 a 0, un partido muy complejo, en el que incluso durante largos lapsos había sido superado por su rival. ¿Y entonces, Julián? Segundo gol para el zurdo en la comedol Libertadores Bridgestone, en esta edición, por supuesto, gritos totales y abrazos en el banco y aprovechó para hidratar a sus dirigidos Jorge Almirón, colaborando, entregándole agua a algunos, algún problemita con el cuarto árbitro, pero te podés imaginar cómo lo gritaron. Cuatro minutos más. Cuatro. Bien, Moreno, nada, siga, le pide que se levante Almirón a Moreno, levantate, le dice Almirón. Tienes 15 años, un poquito más, ¿no? Pero más o menos así. Saca la pelota, Bejarano. Vargas, se la apunteó Rojas, revienta Pasquini, también de buena tarea. Ahí lateral para Distrongues. Está muy nervioso Farías, el saque de banda más atrás con Vargas. Lo hizo Baca, digo. Baca, Martelli. Saca el Lauchacosta de gran segundo tiempo, despejando como un lateral. El envío contra el área, devuelve. Marcone, Baca, Escobar, por abajo la tiró el taco, gol. Gol, Bejarano. Gol. Gol, de Distrongues, Bejarano. Le quedó con el taco, un pelotazo, buscando la parte baja de Pablito Escobar y empató el Tigre. A tres minutos del final con el tiempo agregado. Uno a uno, lo hizo Diego Bejarano. El Diego Bejarano, ¿no? Porque es una digna del mejor fútbol. En un momento en donde las ideas no abundaban, en donde el cansancio nubla, en donde el arco se cierra, parece mucho más chico. Diego Bejarano, que es uno de los que más lo había buscado. Recordemos que Román Martínez sacó un cabezazo en la línea, que tuvo un par de remates buenos. De taco, un recurso, más que un lujo, porque estaba pasado, le corrige la trayectoria a un centro bajo. Y de Distrongues consigue sobre la hora, algo que pudo haber logrado antes del gol de Lanús y para lo que le estaba faltando lucidez. Y hay tiempo, ¿no? Mete el derechazo Escobar. Sale a costa, sacó todo el laucha, jugó de cuatro. El segundo tiempo, lateral derecho. Castro en enganche. Parecía falta, no había nada. Ganó Román Martínez, se viene Marcelino Moreno. Lo van a cortar. Gana Moreno, muy veloz por el medio, acompaña a Román. Y si lo gana Lanús acá con Román, si lo gana con Román, pelota para Martínez, para que te traje y llegó fusilado. Llegó muerto. Se mandó 60 metros de pique. Sale Martel y se va al partido. Quedan 10 segundos, va a empatar. Lanús en la altura de la paz. Lo empató de milagro, recién de Estrongues en el final. En el trámite estaría bien el empate. Sí, claro. Pero, si te falta de milagro 92, por más trámite que haya habido y por más... Te querés gatillar. Sí, pero a Lanús le queda el consuelo, digámoslo así, el gol de visitante. Y en la altura. Que acaba de oro. Terminó el partido, no más, en el Hernando Siles. Han dividido los puntos, uno a uno. Una gran tarea de Lanús, sosteniendo, soportando, aguantando, transpirando, corriendo y empatando. Hay una amarilla para el jugador Baca. El jovencito se la sacan en el final. Con el gol de Pasquini abrió la cuenta. El equipo argentino empató sobre el final. En el tiempo agregado al reglamentario con un muy buen taco, Diego Bejarano. Un gran pase del capitán Escobar. El partido terminó uno a uno de Strongest y Lanús. Diego Fuchs. Dos tiempos distintos, marcados por la lucidez que tuvo de Strongest en el partido 0 a 0. Y la falta de esa lucidez cuando Lanús le hizo ese golazo a través de Pasquini. Están pidiendo una mano sobre el final, que una pelota parada. Farías está pidiendo algo, una quimera, porque la realidad es que de Strongest no tuvo luces, no tuvo lucidez, no tuvo juego para poder empatar el partido. Incluso con algunos errores de Lanús en cuanto a la recuperación de la pelota, con la forma de defender tan atrás. Pero la realidad es que de Strongest falló en todo, sobre todo en la última puntada. No es lo mismo hacer un gol que no hacerlo. No es lo mismo, no hay que consolar. Yo digo, mira, merecimos ganar. El tema de los merecimientos es muy relativo. Si vos no hacés los goles, es porque te falta pericia para convertirlos. Independientemente de que el arqueo rival, como esta noche, la entrada haya jugado bien. Sí, Julián.